Muy buenas chavales, bienvenidos otra vez más a vuestro canal favorito de Kachimbas, David Hookah. Vamos a ver si deja de moverse la cámara. Perfecto, vale. ¿Qué os traigo hoy? Hoy os traigo lo más esperado del momento. Los nuevos sabores de Dozag. Vale, vamos a ir al grano, vamos a comentarlo, vamos a ver mi opinión, qué opino de cada uno de ellos, etc. Y bueno, antes de todo, os presento a mi nueva Oblaco, la Oblaco Tradi. Y bueno, es una cazoleta que se me metió en la cabeza. Sí es verdad que es muy buena cazoleta, pero sí que hay mejores en tema de calidad, precio y demás. Pero soy una persona que cuando se le mete algo en la cabeza no para con ello. Y me dio con la cazoleta, con estas cazoletas, sobre todo con la Tradi. Y bueno, porque veía opiniones que la fan es bueno, que sí, que no. Bueno, al final estoy contentísimo. Ha sido un regalo, un regalo de un amigo. Y bueno, la verdad es que súper contento. O sea, llevo fumando desde la que la tengo, que es prácticamente hace tres o cuatro días. Prácticamente la que estoy usando en cada momento que fumo. Así que bueno, estamos fumando en la Amazon Prime, King Coco, 3 King Coco, Call Out. Y estamos fumando Tokio. Estamos fumando Tokio, ahora por la tarde, un sabor fresquito, un sabor frutal. Ahora que comienza el verano, estamos ya comenzando junio. Y bueno, este sabor trata de melocotón especiado. Un melocotón especiado fresquito. Que la verdad es que yo, que soy amante del melocotón, increíble. Es un sabor, la verdad es que bastante, bastante rico. Se nota mucho el sabor floral. El sabor a flor de saúco, creo que era el toque. Y el melocotón, increíble. Sí es verdad que a lo que va avanzando la fumada, va saliendo más ese melocotón dulce. Pero bueno, increíble. Vamos a hablar de primero mi top 3. Que yo creo que es el de muchísima, muchísima gente. En primera posición me quedaría, eso sí, vuelvo a repetir, para gustos colores. Con Nairobi, el sabor a colacao, Nesquid, no sé, cada uno lo llama de una manera. Pero sí es verdad que la cajetilla nos incita a pensar que es Nesquid. Ya que hay unas orejitas del conejo de la marca. Así que, bueno, en segunda posición... Yo podría, vamos, para mí que soy de sabores dulces a tope, lambada. Los sabores a caramelo, a sirope de caramelo, en muchas marcas no están nada conseguidos. Los sabores incitan, me incitan a vomitar. Y en este en concreto, increíble. O sea, lo huele, sabe en la cajetilla, huele a sirope de caramelo increíble. Yo, que soy una persona que en la vida misma, las orejitas, por ejemplo, no las toma con caramelo, con sirope de caramelo, porque lo ve excesivamente empalagoso y el sabor no es para mi gusto de lo mejor. Un sabor increíble, cuanto menos. Se nota ese sabor del gofre que quiere la marca dar a notar. Y el caramelo, una pasada. Y lo que he comprobado con este sabor, dura bastante el sabor. O sea, no es un sabor que a los 15 minutos es como... No, no, no. Si es verdad que va bajando poco a poco. Y ya ha sido verdad que al último ya es como un sabor neutro, pero al principio es increíble. Luego, tercera posición. Lo que estamos fumando ahora mismo, Tokio. Un sabor, como ya he dicho, súper fresquito. Bueno, sí es verdad que tampoco es muy muy fresquito, pero sí es verdad que te da ese frescor típico de fruta de recién cogida de la nevera, por así decirlo. Y ese toque floral a flor de saúco, increíble. En cuarta posición tendríamos orco. Sí es verdad que yo con el tema de sabores cítricos, sabores de limón, lima... No es que los aborrezcan y que no me gusten, pero sí es verdad que prefiero fumar otro tipo de cosas. Sí es verdad que si me lo tengo que fumar o llega un día y digo, buah, pues me apetece un montón, yo qué sé, algo cítrico fresquito. Pues tiro el limón, limón con algo, lo que sea. O sea, esto lo que es es lima-limón, ¿vale? Y al fumarlo me recuerda, bueno, al fumarlo y al olerlo me recuerda al caramelo que te dan cuando vas a la farmacia, el caramelo de limón. La verdad es que muy rico, muy rico, pero no de mis favoritos. Así que se queda en cuarta posición. En quinta y última posición tenemos Excalibur, ¿vale? La marca lo describe como cítricos y jazmín, creo que es, si no me equivoco. No me hagáis mucho caso, pero creo que sí. Y en la foto pone que lleva naranja y pomelo. Supongo que será lo que lleva. Lo he fumado muy poco, por no decirte que he fumado un par de caladas, pero por una cachimba que tenía un compañero, un amigo. Pero la verdad es que no me quedaría con él y yo no lo compraría. A él sí, por ejemplo, le gustó mucho y sí que es verdad que dijo que lo iba a comprar seguramente, pero no sería un sabor que estuviera en mi cajón. Básicamente porque entre el sabor ese como... Es que es un sabor como para mí fuerte, entre comillas, y un sabor que tampoco es fresquito, o sea, es un sabor, dice, cítricos y demás, pero para mí es más fresquito Tokio, por ejemplo, que Excalibur, y me quedo mejor con Tokio y con todo lo que más. Para que veáis que no os miento, del que más he fumado y el que más recomiendo, Nairobi, he fumado en un fin de semana como 5 o 6 cazoletas, quitándolas con mezclas y demás, que recomiendo mezclarlo con un poquitín de dos manzanas, increíble, le da ese toque anisado al cacao, increíble. A Tokio no le metería más menta, yo creo que estaría bien como está, y bueno, son sabores la verdad es que compatibles, por ejemplo, me falta probar algo que tengo así en la cabeza, me gusta, por ejemplo, Nairobi con lambada, yo que sé, Orko puede pegar muy bien con Excalibur, pero ya he dicho que Excalibur tampoco es un sabor que me parezca increíble, Tokio puede pegar muy bien con Orko también, pero puede meterse toque a limón, y bueno, y recomiendo mucho fumar este tabaco en cazoleta tradicional, lo recomiendo muchísimo. He probado, por ejemplo, el de Cola Cao, el de Nairobi, lo he probado tanto en Funnel como en tradicional, y hay ahí algo que me hace diferenciarlo, tanto en Funnel tiene un toque más como suave, le sacas otros toques, y en tradicional te da como un sabor un poquito más fresquito, notas más la secadez del cacao, por así decirlo, en el tradicional, pero me quedaría con tradicional. Y encima, la verdad es que este tabaco, hay que decir y darle enhorabuena, porque empezó muy abajo, a la gente no le gustaba para nada, se quemaba muy rápido, venía muy seco, y los sabores no eran extremadamente buenos, pecaban de... algunos pecaban de químicos, y con sabores químicos, y la verdad es que las últimas tiradas, para darles un aplauso, con los sabores súper dulces como Eternal, que es vainilla, Nairobi, Lambada, la verdad es que un 10, un 10. Y no hay mucho más que decir, lo he dicho, el tema de aguante al calor, estoy fumando sobre todo con Calout, y tradicional, ponle que una hora larga, ¿sabes? Así que nada chicos, vuelvo a repetir, estos son mis gustos, cada uno tirará más por el cítrico, tirará más por el frutal, tirará más por el dulce, yo tiro por el dulce, y este ha sido mi review de los 5 nuevos sabores de Dozag, Nairobi, Lambada, Tokio, Orko y Excalibur, y bueno, espero estar más activo este verano, ya que he acabado exámenes y demás, y bueno, si es verdad que en verano empiezo a currar, pero seguramente tenga más tiempo para subiros contenido, y que salgan más cositas nuevas, siempre se agradece que vengan cositas nuevas al mercado, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo chicos, hasta pronto, chao.